Padrino, yo vengo a verlo porque nada me sale bien Hecho tres pasos pa'lante y veinte para atrás Me consulté con madrina y el consejo que ella me dio Vete donde rigo tu padrino al babalao Pa' que te vea orula consultando la lifa Porupo y a bochiche con su tablero difa Oe lo juele con su hacha de orula Todo me saldrá bien con su tablero difa Oe lo juele con el hacha de orula Mi suerte ya va a cambiar Oluo babalao Ayúdame Babalao, babalao Babalao, babalao Babalao, babalao Dime lo que hay Babalao, babalao Ay dime que me pasa Babalao, babalao Por eso vengo al pie de orula Porupo y a bochiche Tienes el poder de adivinar Los misterios de la vida Babalao, babalao Porupo y a bochiche Y yo haré lo que Orruga mande Y es que quiero echar pa'lante Babalao, babalao Míreme bien Porupo y a bochiche Cuando usted tire lo cuele Me hace ver la verdad De lo que pasa Babalao, babalao Porupo y a bochiche Sabra de los misterios De la vida Es el babalao Dime babalao Que es lo que me pasa Como me arranco esta pena Padre de los misterios De la vida Es el babalao Tengo el collar de orula Y el ID Y la mano de IFA Padre de los misterios De la vida Es el babalao Babalao Y la mano de IFA IBA LOFINIBABA IBAYE IBA ACADAR Y CARELIFA IBAYEGONBAPA Y BABEWEGON NARONU LA YBA CAELLIFA IBA EBA IBA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!